Ramillete de Flores del Edén, visitan Macuspana. Macuspana, Tabasco a 10 de marzo del 2014. Desde las 5 de la tarde, el pueblo de Macuspana se encontraba reunido en el parque central que fue declarado sede para que la representación de la belleza del estado se presentara ante el pueblo que representa la bella embajadora Alejandra Zurita Priego, y al ritmo de música tabasqueña de marimbas y tamborileros que hicieron su participación en el escenario la gente comenzó a prenderse con porras y vitoreando el nombre de la hermosa macuspanense. Previo a la presentación de las aspirantes a la flor de oro, Tabasco 2014, de todas las regiones del estado, se llevó a cabo la cultural donde se rescatan la tradición, cultura y folclore de nuestro estado, para hacer de esta fiesta totalmente tabasqueña. La bella embajadora, Alejandra Zurita Priego, fue la portavoz de dar la bienvenida a las bellas embajadoras quien fue la última en la presentación como anfitriona del evento, a su vez, el doctor Víctor Manuel González Valerio, presidente municipal, acompañado de su distinguida esposa arquitecta Leticia Potenciano Cordero, presidenta del DIF, distinguieron a las bellas visitantes, como huéspedes distinguidas de macuspana, y brindándole la hospitalidad del pueblo, que las arropo como solo macuspana sabe hacerlo. Sin lugar a dudas el mejor recibimiento que han tenido hasta el momento en su gira que las llevara a cada uno de los municipios de nuestra geografía tabasqueña. ¡Gracias!